Vuelve a la Carla con Dorland Pavón, atacan tres, defienden tres, esta puede ser buena. Dorland la toca de primera para el rifle, el toque al medio, viene Manguero, al arco. ¡Gol! De Nacional, de Dolomis Manguero, después de una transición fenomenal. Apertura desde la banda derecha de Dorland Pavón, una participación magnífica. Con el 10 la pelota siempre al 10, el riflecito Andrade ganó la línea de fondo, ingresó en el área. Y tiró el pase de la muerte inicialmente del frontal del área, chica no acompañaba Duque. Pero el que venía como un fantasma, como una exhalación. Ingresando desde la zona izquierda era Danovis Manguero que con la zurda. Manda la pelota a lo más profundo de la portería de Graterol que ni siquiera salió en la foto. Trece minutos de fútbol en la primera mitad. Nacional marca el primero y es un gol terrible para la América. Nacional tiene uno. América de Cali 0, Danovis Manguero. La firma del gol, Weimar Marino. Samuel Vargas en Winsports. Gol producto de una combinación. Como la vieron Weimar y Marino, lo va a revisar Ospina. Como la vieron Weimar Marino. Para mí es penal de Snyder Mena. Mano totalmente abierta dándole más volumen al cuerpo. Me parece que si la revisa bien. Ahí está, la mano está abierta. Y es de Snyder Mena. Penal para Nacional. Penal para Nacional. Mano abierta. Penal dicta el árbitro Ospina. Penal para Nacional. Bueno. La pasa mal la América Marino en el arranque del partido. Me parece que la mano es muy evidente, muy clara. Ahí lo está señalando inclusive el árbitro. Dándole aclaraciones a los jugadores. Me parece que sobran. Creo que fue muy evidente desde un comienzo. Vimos el contacto, la mano abierta. La intención luego de cerrarla. Pero no hay nada que hacer. Al punto blanco. Penal para Nacional. Marcamos 24 minutos de fútbol en la primera mitad. A través de Winsports. El canal que todos queremos. El penal lo va a ejecutar Duque. La fiera Duque. Se va a adelantar Duque. Toma carrera Jefferson. Pierna derecha. ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Gol! 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 De Nacional lo hizo Jefferson Duque. Fierrazo con el pie derecho. Ya a cobrar. Pelota al poste izquierdo. Graterola a la derecha. Y en 25 minutos. Nacional marca el segundo. Ya a festejar. Verdo Laga a festejar. Nacional tiene dos. ¿En dónde nos metimos? Dice Graterola. América de Cali. Se oye Jefferson Duque. La firma del gol. Weimar. O se pellizca en la América de Cali. Un equipo lento en los movimientos. Sin abrir una sola línea de pase. No tiene cómo pasar de la mitad de la cancha. O esto se le va a agravar. No tiene cómo pasar de la mitad 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 de la mitad.